No importa que no sea el chavo sobrante Otra vez, otra vez Diga amigo, eres el más importante en este lugar Eres el número uno en mi corazón A ver, díganlo usted Otra vez, díganlo Lo decimos cantando, así Eres el más importante en este lugar Eres el número uno en mi corazón Eres el más importante en este lugar Eres el número uno en mi corazón Eres el número uno en mi corazón Eres el más importante en este lugar Eres el número uno en mi corazón Eres el número uno en mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez más, Silo. 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 Una vez más.